¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Malena Hernández y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión aquí en el portal del amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Las Comisiones Unidas de Organización Electoral y Jurídica aprobaron el dictamen mediante el cual se somete a la consideración del Consejo General la convocatoria y lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro de candidaturas independientes para el proceso electoral local 2014-2015. A más tardar el 30 de noviembre de este año, el Consejo General aprobará los lineamientos y la convocatoria para que los interesados participen en este proceso de selección de candidatos independientes, la cual será publicada al día siguiente de su aprobación en la página de Internet del Instituto www.ieeq.mx. El lunes 1 de diciembre los alcaldes de la zona metropolitana firmarán finalmente el acuerdo que da origen al Instituto Metropolitano de Planeación, así lo aseguró el presidente municipal de Corregidora, Luis Antonio Zapata Guerrero, quien destacó Ya hay humo blanco. Dijo que será en esa misma reunión cuando se acuerde las sesiones de Cabildo para su aprobación en las cuatro demarcaciones, donde además se definirán las reglas y se buscará que quien esté al frente no pertenezca a ningún partido político para garantizar, señaló que sea un proyecto de y para los ciudadanos. Las empresas de seguridad privada deben cumplir con ciertas obligaciones y requisitos para obtener su registro. Parte de ello ahora será el que a sus elementos, al igual que a todos los policías, les sean aplicados los exámenes de evaluación y control de confianza, situación que ya puede empezar a hacerse porque la ley entró en vigor hace un par de meses, aseguró el diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Local, Juan Guevara. Este lunes, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, informó que en aproximadamente año y medio comenzará la evaluación de las empresas de seguridad privada. Por segundo año consecutivo, SIDAC realizó un ordenamiento de las entidades federativas en función del avance y calidad del proceso de instrumentación de la reforma penal. Querétaro ocupa el lugar número 7 con 407.5 puntos de 730 posibles, lo que lo coloca por debajo de Tabasco y Yucatán y por encima de Oaxaca, Durango y Morelos. Por otro lado, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala son los estados que ocupan los tres últimos lugares en este estudio. Ninguna entidad federativa, cabe señalar, logra el estándar establecido para el periodo. El coordinador general de la UCBEC, Jaime Escobedo Rodríguez, informó que ya cuentan con el portal para padres de familia y tutores, que dotará de información académica de los 451.000 alumnos de educación pública y privada del Estado. El titular de la educación básica en la entidad aseveró que el objetivo del portal es vincular de manera permanente, sencilla y práctica a los padres de familia y tutores con los servicios que provee la UCBEC a sus hijos y tutelados, como por ejemplo la calificación bimestral, la consulta del historial académico del ciclo escolar, así como la boleta de calificaciones y el CARDEX. La delegación del Instituto Nacional para las Personas y Adultos Mayores y la Secretaría de Turismo firmaron un convenio de colaboración para buscarle trabajo a los adultos mayores y además ofrecerles descuentos en instituciones y empresas del sector. El presidente municipal de Corregidora, el panista Luis Antonio Zapata, dijo que aún no cuenta con fecha para el inicio de obra de la planta Tratamiento Sur, luego de informar que le fue pospuesta una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, en donde le serían notificadas fechas y datos técnicos. El presidente municipal precisó que esta reunión debe darse en los próximos días, luego de que el Gobierno del Estado gestionó 250 millones de pesos para el tratamiento de aguas en esa demarcación. Zapata descartó la marcha que en su momento anunció encabezaría de no resolverse este asunto. El proyecto del puente peatonal de la Plaza Comercial Antea podría concretarse la próxima semana, aseguró Gerardo Vega González, el secretario de Obras Públicas Municipales de Querétaro. El funcionario explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio el permiso para que se realizara esta obra desde hace cinco meses, pero que se encuentra detenida por un asunto administrativo en el municipio de Querétaro. Esto es todo por el momento. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de las redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.